Hola que tal amigos de este tu canal, en esta ocasión vamos a platicar de un aparato que me llamó poderosamente la atención este aparato es un cortador láser con el cual vas a poder iniciar tu propio negocio con tus amigos, con tus conocidos y podrás crear tus propios cortes con distintos materiales como es el PET, TPU, plástico, nanocristal, película, antirrayones, contragolpes totalmente compatible con todos los modelos de teléfonos celulares existentes, conocidos, incluso a los que pudieran llegar a surgir en el tiempo es fácil de operar porque pues casi no va a ocupar mucho espacio, podrás ocupar tu computador actual para poder crear esos diseños que tanto has imaginado y es posible que me preguntes pues cuantas piezas puedes producir en 12 horas, pues te diré que casi 2000 piezas al ser un cortador láser tienes la precisión de que tu película, tu protector va a quedar exacto al modelo que estás diseñando para el teléfono en cuestión puede cortar el vidrio de nivel 7H así como el vidrio o cristales anti impacto este equipo es totalmente nuevo en el mercado, es una novedad al iniciar un nuevo negocio pues no vas a tener competidores puesto que vas a ser el único que va a poder realizar cualquier tipo de diseño para cualquier dispositivo existente o que vaya a salir en el futuro y a comparación con otras máquinas similares en la industria, esta es la mejor opción porque pues es a bajo costo, con ella ahorras los insumos en la materia prima para la realización de los productos que vas a desarrollar que vas a vender, así como también podrás cortar cualquier tipo de materiales incluyendo las micas, las famosas micas anti espías si te gustó este contenido de vídeo, pues dale un super poderoso, un buen like a este vídeo ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si no estás suscrito o suscrita, pues que esperas amigo, suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad, que tengas un excelente día pasca la super chido y nos vemos chao 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 chao